Fíjate, yo le pregunté a mi papá. Yo amo a mi mujer, pero yo le sigo viendo las malgas a todas las viejas, me encantan, me siguen gustando, ¿qué onda? Pues yo que te casabas y ya, le juro a Dios que ya no voy a volver a ver a nadie. Si no es cierto, mi hijo me dice, no es cierto, es pura mentira. Vas a seguir viendo las viejas. Pero hay que hacerlo diferente, con respeto. Pero cuando uno ama, ¿qué pedo, papá? Vejito, pues, respétala, cuídala. Escógela bien para que tengas tus hijos y tengas no una casa, sino un hogar. A esa mujer hay que respetarla, no hay que herirla. Vas a tener su mamá antes de un chico o en otra parte, que no se tope. Y si la cagas, le pides perdón. Una, esa, para que tenga tus hijos. Así es la cosa, hombre. Pues yo voy a seguir ese consejo, papá. Ya estoy hasta la madre, hija. Ya espera a estas cabrónes más que a ti, mi vida. No, 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 está cabrón, hombre, ya. Pero ya, bájale dos, ¿no? Relájate. ¿Qué más da? Ya los conoces. Por eso, ya las conozco, regalan a su país, son unos hijos de la ch... Son unos pi... transes y realmente quieren hacer negocios, de verdad. Llegan temprano a los pi... negocios. Pero todo conmigo, la... Tienes razón, sí, pero espérate. Nada más piensa, no sé, en los negocios que vamos a hacer. ¿Cuál es el negocio? Si no va a ser negocios que... Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Sí, vámonos, vámonos. Pero, ¿qué crees? ¿Qué? 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 ¿Qué rico? No me gusta así. ¿Cómo es qué rico? Te van a ver, Elici. No me gusta ver, pero que no nos vean. Relájate. ¿Ah? Relajo, pero a ver dónde está. Ya, amor. Pues ahora sí, jefe. Como que llegamos tarda, usted a mi vida y yo a la suya. Pero pues mejor eso que no haberlo conocido nunca, ¿no? La neta es que sí aprendí a quererlo, jefe. Yo no sé cómo se puede querer un hijo de la fregada como usted. Igual porque somos igualitos. Pues ahora sí, papá. Usted tranquilo y yo nervioso. Ya nos volveremos a encontrar. ¿Qué es lo que le preocupa a Aurelio? Me preocupa a mi familia. Este, tú tienes un compromiso con la artila, pero nada más con ella sino conmigo y con toda la familia. No me gustaría que me fregaran. A ver, ¿qué pasó, Aurelio? Siempre ha estado ahí, ¿no? Firme, leal. Por eso estoy aquí con usted, ¿no? Usted sabe que daría la vida por rutila. Pero yo quería ser como tú, papá. Mijo, yo no tuve la opción de ser alguien más, sino que la vida misma me fue llevando a hacer lo que he hecho. Y, pues, bueno, ha sido muy larga. Después te la platico. Pero, pues, por lo mientras pudimos comprar estos juguetitos, vamos a seguir jugando. Qué transo. Que me vienen a cargar. A ver, a ver. ¡Órale! ¿Qué onda, pues? No está, cabrón de mi papá. Mi papá, pues, era un capó. Apenas lo conocí y, pues... Eh, yo digo lo mismo. Yo no quería, pues, a mis hermanos, ni a mi mamá, ni a nadie. A mí me tiene cariño. Yo sé que no hay un manual para ser papá, pero... Pues, usted también es capó de economía, ¿no? Sí, pero, pues, de diferente manera, mi hijo. Y aparte con la única razón de que, pues, de que quiero que seas buen hombre y sepas manejar todo este negocio, porque yo alguna vez te voy a hacer falta y tú estás acá con todas las madres.